¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar a YouTube. El día de hoy vamos a jugar el YouTube, el YouTube. Básicamente, lo que quiero hacer es dejar el autoplay de los videos. Si ves cuando en un video de YouTube, de que llegas al final y te dice el próximo video es este. Bueno, quiero hacer eso con mil videos para ver dónde terminamos. Primero, antes que nada y primero que todo, vamos a empezar. Esta es mi pantalla de recomendados. No hay nada porque me creó una nueva cuenta. Tu Antoine Gaming, este güey es Tu Antoine. Nos quería acompañar el día de hoy, entonces le creé su canal. No tenemos videos en recomendados, no tenemos videos en vistos. Y el YouTuber del que obtuve la idea lo hizo. Además de que lo hice en inglés, lo hizo con el primer video que hay de YouTube. Que es este, que es el de uno de los fundadores en un zoológico. Pero yo, como quería cambiarlo un poco, busqué cuál fue el primer video en español de YouTube. El único que está documentado en español de 2006 es Lo que tú querías oír. Que es una drama corta de Guillermo Zapata, el reto. Entonces van a ser de que, vamos a ver el inicio, nos saltamos al final, vemos el final. Y que se ponga automáticamente el siguiente. Mira, es un video de hace 18 años con 100 mil views. Ok, vamos a ver, empezamos. Primer video en español. Me mamo que tiene una calidad de... Tiene una calidad de 2006. O sea, muy claramente. Siento que no vamos a salir de este estanque de documentales, güey. Póngale en 1080p, no sé bien. No hay 1080p, bro. Hay 144 o 240, güey. Es lo que alcanzaba para la época. O sea, siento que va a ser el tipo de video que te ponían en tu clase de cívica y ética, güey. Que te van a decir, ¿cuál es la elección del video? Escriban en una hoja, amigos. What the fuck? Se acaba de que a los 6 minutos... Se acaba de que a los 6 minutos... Se acaba de que 3 o 4 minutos en negro. Continuamos. Siguiente. No, estamos atrapados. Es de que lo mismo, pero con subtítulos ahora. Este se escucha mejor que el original, eh. Se mamo. Dos videos. Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. La entrevista. No puede ser. Estamos atorados en los cortometrajes. Niños Cabra presenta... Güey, estamos atorados. ¿Creen que lleguemos a MrBeast? ¿Así? ¿De qué? Yo creo que a huevo no. Yo creo que a todas las personas de YouTube les tiene que salir un video de MrBeast. Yo creo que en el 155. No, ayuda. Sáquenme de aquí. Mal ejemplo, despedida. Puta madre. Estamos atrapados, güey. Mal ejemplo. Yo cuando dejo el reproductor, no importa que vea el final, siempre llega un stream de Vegeta. Antes, bloc de notas. ¿Qué creen que vamos a encontrar antes de continuar? Ok, muy bien. Vámonos. No, no me importa. Con permiso. ¿Short? No. No, nos vamos a meter en los shorts. No puede ser, no van a salir por las cosas de trabajo. Salimos de los shorts, salimos de los shorts. Está bien verga su pantalla verde. Ignora estas lecciones estoicas para ser miserable el resto de tu vida. Dos horas. Esta madre es inteligencia artificial, güey. Comprar casa en 10. No mames, Germán. No, es otro Germán, puta madre. O sea, ¿por qué este güey tiene el sol en su habitación? Y ¿por qué este güey está tan baja en la resolución? ¿Por qué se ve tan brilloso? Ah, pues inversiones es finanzas. Ya tenemos dos. Aquí está, finanzas. Creo que lo escribí mal, no sé. Ay, cabrón. Ey, ey, ey. Ey, ey. Relájate. Relájate con el audio. ¿Cómo comprar tu... No, no puede ser, no puede ser. Mira, por lo menos vamos avanzando en sus podcasts. Ahora vamos hacia atrás, como que 30. Ocho pisos en dos años. Solo comparte ocho departamentos, bro. Y renta siete y viven uno. No, no, no. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí con este güey? No, ya no quiero ver cosas de finanzas, güey. Ya, por favor, sácame de aquí. Oh, oh, nos fuimos, nos fuimos. Libertad, libertad. Espérate, ¿puedo desactivar los shorts? Pregunta seria. Creo que no puedo ponerle que no salgan shorts. Porque ese güey parece Europlay. Generalmente sabe que igual el cabrón. Es de que lo mismo. Aquí cuando trae sudadera, cuando trae sudadera. Sí para el... No, o sea... Oh, Messi. ¡Fútbol! ¡El fútbol es real! Tal vez por unos dos mil euros. Escuchen la canción, escuchen la canción. ¿Acaso es la canción que usa el Rich MC cuando se pone a explicar conocimientos técnicos en su serie de Survival Minecraft? Aquí. Un stack de enderpearls de más de... Escuchen la canción, es la misma. Es la misma. Es la misma. Y si bloqueas al usuario, reportar terrorismo. ¡Oh! ¡El bicho! ¡Oh! ¡Vamos! Salimos. ¡Eh! ¡Eh! ¡No es de finanzas! ¡No es de finanzas! Es de filosofía. ¡Let's fucking go! Si has visto el capítulo de Drake y Josh donde están haciendo sushis, así. Así tengo que pasar estos videos. De la verga tu YouTube. Está de la verga. Por una chingada, Sefs, quitan los podcast ya, por favor. Quiero ver pendejadas o cosas para reír videos informativos. O sea, este es un podcast informativo. Que sea interesante... No lo sé. O sea, tal vez cuando tenga 40 años sí me va a gustar. Ese güey se robó el logo del Joe Rogan. Literalmente es el mismo... Literalmente es el mismo... ¡Oh! ¡Vino el bananero! El bananero puede ser nuestra salida, güey. ¡Oh! No es un podcast. No es un podcast. ¡Ay, la verga! ¿Por qué dura 4 horas la historia del cristianismo? ¿Qué pedo con todo el arco de One Piece, güey, en este video? Güey, es lo mismo que el otro video de estoicismo, pero solo de Jesús. No. ¡Eh! ¡Eh! ¡Película! ¡Película completa! ¡Película completa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Película completa! ¡Película completa! ¡Vamooos! Canción. Recopilación. Esta es una recopilación. Ok. ¿Nos salió Jesús, Adrián? ¿Por qué estábamos viendo videos de Jesús? No puede ser. Ahora es música cristiana, güey. Cada día más de la verga tuyo... Güey, es música cristiana de adoración mix, güey. Eh, está chido el intro. ¿Puede que sean canciones cristianas? Sí. Pero este es el video más interesante que nos ha salido en los 109 videos. Señora, suélteme. Ya. Skip, 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 skip. Ok. Hace, hace, hace 19 horas. ¡90 vistas! ¡No! ¡Estamos perdidos! Mr. Vistas, salvanos de Jesucristo. ¿Qué tienen los católicos con videos de naturaleza grabados por un dron, güey? Hay una combinación rara. Desde el momento en que el directo comenzó, quedé atrapado en un parvallino de monotonía. Bendito seas, chat, GPT, por esta canta, pero ya se estáis sufriendo. Yo también, güey. Yo también. Ayúdame. Elvides de que la imagen moviéndose de izquierda a derecha y luego se resetea. Si llevamos mucho tiempo con el mismo tipo de videos, intenta darle una ayudita a YouTube para hacer las cosas un poquito más interesantes. 98, 99, 200. ¡Somos libres! ¡Vámonos, vámonos, 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 a ver. ¿Cómo se da nuestra homepage a los 200? ¿Finanzas? ¿Música cristiana? ¿Música cristiana? ¿Luisito Comunica? ¿Por qué me salen en inglés los títulos de Luisito Comunica? ¡Reseteo! ¡Vámonos con el primer video de YouTube! Yo en el zoológico. Ya, a la verga. ¡Resete! No lo voy a esquipear, güey. No lo voy a esquipear. Es lo mejor que he visto en dos horas. Es lo mejor que he visto en dos horas, güey. No lo voy a esquipear. Tenemos que sabrotear cada segundo de esto. A veces que parkurra y ya, ¿no? ¡La evolución de los memes! ¡Vamos! ¡Gato! ¡Gato! ¡Videos de gatos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Compilación de memes? ¿Tienes toda la razón? Ah, recopilación. Ya la habíamos tachado. En vez de música cristiana estamos viendo música de memes, güey. ¡No! Ahora estamos en música clásica. ¡Eh! ¡Está en coreano! Pero no se considera K-pop, ¿no? ¿Lecciones de piano? Ok. Eso está muy bueno. No sé qué está pasando. Pero estuvo chido. No puede ser. Ahora me van a salir videos de trombones. ¡No puede ser! ¡Vi tres segundos de un video de trombón! ¡No! ¡Oh! ¡Música en español! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡No! ¡Ya va! ¡Oh! ¡Cumbia! ¡Mariachi! ¡Mariachi! ¡No! ¡Nos salimos de las trompetas en español! ¡Una señora! ¡Está en shitpost eso! ¡Ultra shitpost! O sea, parece que le pidieron de que hacer esto en la escuela. Siguiente. ¡Oh, ya no quiero trombón! Güey, vi tres segundos de un video de trombón. ¡Y ya solo me salen videos de trombón! Mira, ya no estamos en trombón. Ya estamos en jazz. Está altamente fresco el jazz japonés. Esta la voy a considerar música para cagar. ¿Cómo tiene tantas variaciones del jazz? Jazz romántico. Jazz de saxofón. Jazz de cafetería. Jazz de cafetería 2. Jazz de cafetería en el invierno. Jazz de cafetería cómoda. Ah, no, ya es jazz de cafetería. Uno tras otro. Si llega a 200, cambiará. Sí, o sea, cuando llegue a 400, cambiamos con el primer video en español que ven en mis recomendados. Primer video en español que no sea de finanzas. Que no lo hayamos visto. Finanzas. Ok. Estoicismo. No. Finanzas. No. Finanzas. No. Luisito Comunica. No vamos a ver mucho porque va a valer verga. No. No. Estaba bien con Luisito Comunica. Estaba bien con Luisito Comunica. No. No. ¿Por qué me sacaste Luisito Comunica? Mira, está caminando. ¿Es de qué? ¿Aún caminando por la ciudad? No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo YouTube dice? Ah, mi amigo. Le diste. O sea, ¿viste un video de Luisito Comunica? Ahí te da otro video de Luisito Comunica. Ah, ¿viste otro video de Luisito Comunica? ¿Qué te parece caminando por Milán? Eh, Japón. Japón. Algún día. Hola, amigos. Hoy. Ok. Ok. En español. En español. En español. Muy bien. Muy bien. Buscando la casa de mis sueños en Miami. ¿Por qué? Ya me puso cuatro de este, güey. Pero el Luisito Comunica me dejó de poner. Cinco. Seis. Suéltame. Suéltame, Óscar Alejandro. ¿Cómo están todas las recomendaciones? Malísimas, güey. Pésimas. No. ¿Por qué volvió? Dios. ¿Por qué volvimos con bendiciones? No. De ciencias. Ah, ese se ve bien verga, güey. No mames, güey. Se ve buenísimo ese pinche... Ese helado. Oh, oh. Videos de comida japonesa. Videos ASMR. Este video es un ASMR. Literalmente, esto es un ASMR. ASMR. ¡Vamos! ¡Vamos! Güey, no llega... Es que no llegamos a nada chido. No, 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 no. Salta de aquí. Salta de aquí, Zeps. Salta de aquí. Ya sé qué va a pasar. Salta de aquí. Salta de aquí. Salta de aquí. Ya valió verga. Ya valió verga. Ya valió verga. Ya valió verga. Ya me dio hambre. Se ve bien bueno todo, güey. Se viene Sanji de aquí. De aquí a One Piece. De aquí a One Piece. ¿Cómo siempre llegamos a esto? ¿Por qué siempre llegamos a esto? ¿Por qué siempre regreso a videos de... Curación de la energía? When she was just a gay. ¿Cómo siempre volvemos a música, güey? ¿Qué es esto? Se es super shit. ¿Qué vergas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué estoy viendo, güey? ¿Cómo llegó a Inge? No sé. Cada video me quemó una neurona. ¿A ti te quedan neuronas? De que generalmente no sé qué está pasando. No, Tonton. Tonton ya no quiere. Está cansado. Whatsapp status video, güey. Hemos escapado. Hemos escapado los ringtongs indios. ¡Es de rete! ¿Quieren ver algo? Literalmente es de que... Esta imagen. Es de que lo mismo. Oh, un edit. Ya no es un ringtong. Ya no es un ringtong. ¡Vamos! ¡Oh, el Spider-Man! ¡Vamos! Voy a llorar. Voy a llorar. ¿Cómo volvemos a los ringtongs indios? Ok, ok. Escapamos. A la verga. A la verga. Es un lagarto que va a doblar el pinche hierro. Eh, no dobló nada. A la verga. A la... Hizo cagada. ¿Qué es eso? ¿Por qué está tan grande? Güey, ¿por qué está tan grande parece? Ya llega a videos de cocodrilos. O sea, pues ya qué. O sea, ya qué. Ay, cabrón. Ya no quiero ver videos de cocodrilos. Me dan miedo. ¡Yipi! Tiene 16 vistas, güey. ¿Por qué estoy viendo esto? Ah, se ve bien verga ese tobogán. Güey, este señor subió de que todos los videos de su familia a YouTube. ¿Qué pedo? Tengo miedo de que aparezca un... Este señor subió de que todo su viaje familiar. No mames, ya están en su casa. ¡No! Esto es lo más interesante que hemos visto. Güey, literalmente me estoy aventando de que todos los viajes de esta familia. O sea, están en un parque acuático. Luego están en su casa. Ahora no sé en dónde están. Creo que están en España. Ah, mira, sí está en España, dijo Tortuga. Creo que está en España. No sé. ¿Hasta dónde llegará el viaje de este señor? Señor, suba los todos en un video. Me está tronando los oídos esta madre. ¡No! ¡No! ¡Ya se acabaron! ¡Se acabaron los videos de la familia! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! Son un chingo de videos. ¿En dónde empiezan? El primer... Ah, es un... Es un viaje a Portugal. El primer video están en el aeropuerto. Luego como que... ¿Están en el hotel o algo así? Que pedo que... Güey, señor, pónganlos en privado, señor. Señor, no sé mame. Luego están comiendo. Luego van al super. Siguen en el super. Luego van al parque acuático. Parque acuático, parque acuático. Y ya fue donde los encontramos. Ah, y luego se van a comer unos camaroncitos. Nos saltamos el arco de los camaroncitos. Eh, ¿qué pedo? ¿Nos saltamos todo el arco del parque acuático? ¿Qué videos andas viendo? Los que me recomiende YouTube. Creo que estamos perdidos. Me entreto mucho con esa familia, la verdad. Como mucho... No, salte de aquí. Vete, Cephs. Vete de aquí. Rápido, rápido. Oh, oh, escapamos. Casi volvíamos a de qué videos sin Dios. A ver, solo estamos en videos de playas. Más videos de playas. Videos de surfistas. Campo Amenento de surfistas juveniles. Es la canción de Walter Mitty. Qué vergas. Orgasmo acu... Ok, sigamos. Nos tiene que sacar, ¿no? O sea, nos va a sacar. Nos va a sacar de los videos de surfistas. No, películas no, películas no. ¿Cómo llegamos a... ¿Cómo llegamos a exclusivamente películas de surfistas? Abro mi serial, surfistas. Despierto. Despierto. Surfistas. Me baño. Surfistas. Empiezo de stream. Surfistas. Ahora estamos viendo específicamente videos sobre Andy Irons. Sobre la despedida de Andy Irons. No sé quién es Andy Irons. Quiero salir por mi propia mano. Del surfistas, güey. No podemos estar tan atorados en los videos de surfistas. ¿Sabes qué? 776. 777. ¿Y sabes qué significa? Eh, muy buenas a todos. Guapísimos. Aquí Vegeta. 777. En un gameplay indirecto de Planet. Ok, vamos a empezar por el video más... Más... A la verga. ¿Qué es esto, Vegeta? Demasiado 2000... ¿Qué es? 2012. Demasiado 2012, güey. No mames, es Vegeta. Es una figurita de Vegeta. No puede ser. Es que dijeron, a ver, ¿te gustó Uncharted o te gustó Vegeta? Ahí te va la serie. Ya estamos estancados en la serie de Uncharted de Vegeta. Oh, ya es el final. Ya es el final, ya es el final. Muy buenas a todos. No está por el Vegeta. Yo me vi los 21 videos. ¿Y qué leches? ¡Qué leches, tío! Buenas, buenas, lechita. ¡Qué leches! Literalmente, güey. Vegeta. ¡Oh, oh! ¡Minecraft! ¡Vamos! ¡Vamos! Minecraft, Minecraft, Minecraft. Abuela Simulator. ¿Qué está pasando, güey? ¿Dónde llegamos? Soy Jason y... Ok, ya estamos en videojuegos. Ya... ¿Cuántos videos tienen de viernes 13? ¿What the fuck? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Somos libres. No vamos a salir de Minecraft. O sea, no vamos a salir de Minecraft. Ya lo estoy viendo. Ok. A ver, vamos a ver cómo les quedó. Ok, ok, ok. Se ve bien. ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Muy buenas a todos. ¡Predad, amiguita! ¡Let's fucking go! Vamos a ver todo el video. 55, 56, 57, 57, 58... No puede ser. Ok. Muy bien, todos guapísimos. Literalmente vamos a ver toda la serie. Es lo que hay. ¿No cuentan como videos de construcción de casas? Podría ser. Podríamos contarlos como... Güeyes haciendo casas. Yo voy a decir que videos de güeyes haciendo... Pues sí, videos de güeyes haciendo casas. Final épico. ¡Yipi! Y justo en el... En el 900, ¿eh? ¡Let's fucking go! Nos vemos, Vegetta. Momentos graciosos. Fails de las series de Vegetta. Recopilaciones. Nah. ¡Willy el Tornado! ¡Willy el Tornado! No puede ser. Llegamos a Willy el Tornado. Mi casa, tío. Mi casa. Es buenísimo este video. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué leches, tío? Mi casa, tío. Rubius reacciona a Rubius vs. Vegetta mamado. Güey, estamos viendo clips de Karmaland. ¿Quién es Zapopeta, güey? Es que ya solo va a ser Karmaland, ¿verdad? ¡Eh! 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 Bueno, no sé si es bueno. No sé si esto es bueno. O sea, son... ¿Es un tutorial? Este es un tutorial. Este es un tutorial. Tutorial de videojuego. O sea, sí salimos de Karmaland, pero ahora estamos en clips de Minecraft que es sin voz. ¿Qué es esto, güey? Considere... Considera suscribirte. Vamos. Soy un canal pequeño que está aprendiendo rápidamente. Ten un bonito día. Yo no sigo subiendo... A ver, este video es de hace dos semanas. ¿Sigue subiendo? Sí. Sí, ha seguido subiendo videos. Ok, ok. No sé por qué YouTube dice... Padrino, este te va a mamar. Video de tres vistas. Momento asustadizo. Específicamente son clips de Minecraft en Xbox. Este tiene 50 vistas. Ya estamos en un... ¡Eh! Ah, no. Medio Goku mexicano. Eh, sombrero Goku. Eh, eh, anime, 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 anime. No puede ser. Juntamos una... Ah, mira el juego de... De esa madre. Mira, hemos vuelto. Hemos vuelto al... No, al Minecraft. 25 videos, 25 videos. Vamos, vamos, vamos. El Rich es el creativo. Clips del Rich. El Rich consigue Petroquenzu. ¿Qué pedo con la música, güey? Es la de Arkane, pero de que... De que Reverse Slow TikTok Compilation. No. Bueno, a ver. Se ve interesante. A la verga. A la verga. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es esa madre bugueada? Está terrible esa madre. No puede ser. Ahora me va a salir por los videos. Güey. Güey, es que finalmente... Sí me da un poquito de miedo, ¿eh? Aunque es en Minecraft. Pero sé que... Sé que esa madre es más para videos de niños. O sea, de niños chiquitos. Es de... No puede ser. Me encuentro al monstruo de las tabernas. Y de que nada se actúa de... ¡Wow, wow, wow! ¡No puede ser! ¡Miren! ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué es eso? No tengo ningún mod. ¿Qué es eso? A la verga. En una cueva se estaba espantoso. A la verga, güey. Está terrible esa madre, güey. Para solo meter ese mod y no decirle a tus compas... Estaría pasadísimo de verga. 96. 97. 98. 99. ¡Vamos! Ese tipo... Este video va a ser el último video. Muy anticlimático, la verdad. Dice... ¿Quieres una miniatura? Contáctame en Discord y te... Y te hago una. Bueno, mil. Ya quedó. Easy peasy. Lemon squeezy. ¡Woo! ¡Woo! ¡Yipi! ¡Yipi! A ver, voy a... El... Willyrex grita por una araña. Alerta rusa de Rich. Ahora es de que... Puro Minecraft, ¿no? Ahora es de que... Pablo científico se sacrifica. ¿What the fuck? Minecraft, Minecraft, Minecraft. Español. Videos como de risa. Minecraft. Profe beta de recopilación. Video chino. Rubius. Vegeta. Minecraft. Minecraft. Sí. Sí. Ok. Ok. Con eso terminamos. ¡Ay! ¡Ayuda! Ya no quiero ver videos de YouTube. Ya me cansé. Coca-Cola. Espuma. Pinche stream todo pendejo. Lo valió. ¡Ja, ja, ja! Güey, mi cerebro está de que seco. O sea, siento como mi cerebro de que... Liso. No sé cómo describirlo. No se le olvide MrBeast, güey. No se le olvide MrBeast. Llegamos a los mil. En conclusión, el autoplay no es perfecto. Y creo que sí se necesita un poquito más de... De interacción, ¿sabes? No dejen prendida el autoplay durante mil videos. Es lo único que les puedo decir. No les va a llegar a ningún lugar bueno. No, tu Antoine también está cansado. Estoy muy cansado, jefe. Muchas gracias por ver. Y los mil videos que vimos, en realidad, son los amigos que hicimos en el camino. Eso es con lo que quiero que se queden. ¡Suscríbete al canal!